1.100 prisioneros de Inglaterra y Gales que han cumplido el 40% de sus penas o han estado tras las rejas más de cinco años han empezado a recobrar su libertad en el día de hoy en medio de una gran polémica, aunque el gobierno ha aclarado que seguirán siendo monitoreados. Esta medida no cobija condenados por terrorismo, delitos sexuales o otro tipo de delitos graves. Esta polémica radica porque existe la posibilidad de que un gran porcentaje de estas personas vuelva a la cárcel en un corto tiempo. En unas cifras reveladas hoy, se asegura que de cada 100 personas que quedaron en libertad en el primer trimestre de este año, 56 ya están nuevamente en la cárcel. Y en el caso de las víctimas de la violencia intrafamiliar, violencia doméstica, tienen miedo por sus vidas porque sus victimarios están nuevamente en la calle y porque se sienten abandonadas por el gobierno. Y es que la situación carcelaria y de hacinamiento en el Reino Unido es bien, bien delicada. Por ello, el gobierno ha lanzado también una revisión para qué hacer en el largo plazo. Se espera que se construyan nuevas cárceles, nuevos espacios, pero también aprovechar la tecnología como se hace en Estados Unidos, utilizando, por ejemplo, un tipo de relojes especiales y también aprovechar la prisión domiciliaria. Y es que la situación carcelaria en el Reino Unido puede volver a colapsar para julio de 2025, porque hasta el momento se cree que hay alrededor de 2.000 plazas libres para todo el país.